En las últimas horas, Fernando Alonso y Mike Crack y todo el equipo Aston Martin han revelado toda la verdad. ¿Por qué Aston Martin ha bajado el rendimiento a lo largo de 2023? ¿Lo que se viene para 2024? ¿Y por qué Lancastero tuvo que abandonar en el Gran Premio de Japón? Todo esto y mucho más te lo revelaré ahora. Bienvenidos a XM Team y bienvenidas a las F1 News, la sección del canal donde la misión es informarte a ti. Si disfrutas el contenido, suscríbete, deja un me gusta y comencemos. Fernando Alonso ha señalado que Aston Martin debe mejorar y acelerar las actualizaciones del coche para 2024 porque en esta temporada se han quedado muy cortos. A principio de año teníamos un coche rápido, sin embargo, siempre dijimos que sería difícil seguir el ritmo de nuestros principales rivales durante el año porque son organizaciones grandes y equipos de primer nivel. Por lo tanto, ahí está la elección de cara a la próxima temporada y de esa manera podrá estar al día con el resto de sus oparentes y mejorar sus resultados. Era de esperar que Ferrari y Mercedes nos alcanzaran y nos adelantaran y ahora McLaren también es fuerte. Debemos aceptar que tenemos que mejorar en la forma en la que nos desarrollamos. Nuestro ritmo de desarrollo tiene que ser más rápido el año que viene, pero el equipo es muy bueno. Sin embargo, eso no provoca que su ánimo decaiga. Al contrario, sabía a lo que llegaba y disfrutaba del día a día. Es una situación nueva para nosotros. No es que no la aceptemos y estemos en desacuerdo. Pero simplemente sabemos que esta es una temporada de aprendizaje. No estoy frustrado en absoluto. Estoy muy contento con el proyecto. E incluso en carreras difíciles como por ejemplo Singapur o Monza, todas nuestras reuniones fueron muy productivas. La motivación del equipo para convertirse en un equipo líder, los recursos y la determinación son extraordinarios. Por eso estoy muy contento. Aunque tenemos que aceptar que aquí todos tienen un nivel muy alto. Dijo Fernando Alonso. Fernando Alonso ha quedado feliz con su salida del Gran Premio de Japón. El asturiano revela que no ha estado nada mal para tener 42 años, aunque sabe que los neumáticos blandos y el caos que hubo por delante le ayudaron a ganar cuatro posiciones. Esta primera vuelta fue clave en ese octavo puesto que ha alcanzado en Suzuka. Alonso optó por una estrategia alternativa para salir con el blando cuando la mayoría lo había hecho con el medio. Y el español aprovechó esa ventaja de neumático y eligió el lugar correcto para posicionar su coche y ganar cuatro posiciones. Y ha sido un gran inicio de carrera. Uno de los mejores del año. Estoy muy orgulloso. La salida fue buena. No está nada mal para un piloto de 42 años. A veces tienes suerte. Eliges el interior o el exterior y el tren de coches que se debe abordar se va hacia el otro lado. Los neumáticos blandos ayudaron y te dan un extra cuando estás fuera de la línea. Hubo un caos con Pérez y Hamilton y lo aprovechamos. Nos vimos sextos y era extraño. El ritmo del coche era sorprendentemente bueno. Alonso siente que con una estrategia más óptima podrían haber acabado unas cuantas posiciones más arriba. Pero la pronta parada y los problemas de adelantar les condicionaron la estrategia. Y es lo que ha dicho Fernando Alonso. Seguro que lo sabéis. Pero en la Fórmula 1 cada fin de semana de carrera se hace una clasificación de los pilotos y su presumible potencial durante el fin de semana de competición con los llamados Power Ranking. Unas clasificaciones que parece que los pilotos no le dan mucha importancia y son más destinados a la afición para que puedan conocer el potencial de los pilotos a los que siguen. Sin embargo, Fernando Alonso parece tenerlo en cuenta. Y viendo que en las últimas carreras las puntuaciones que le han puesto son mucho menores a las que ponían al comienzo del año cuando estaba de forma continua en la lucha por los podios se le preguntó si estaba rindiendo de la misma forma que al comienzo del año. Y él dos veces campeón del mundo no dudó en decir que la comparación que estaban haciendo con sus carreras podría ser errónea. Creo que a lo largo de la temporada a principios de ella me ponían un 9 o incluso un 10. Ahora me ponen un 4 o un 5 pero es que estoy al mismo nivel. Es como Max Stappen. No se ha despertado este fin de semana y está volviendo a estar arriba porque en Singapur estaba durmiendo y ahí fue un décimo. Fue el mejor de todos nosotros. Hoy está en la pole position y seguirá siendo el mejor. Comenta Fernando Alonso. Fernando Alonso no ha perdido la oportunidad para criticar a la FOM por emitir un mensaje de radio en el que parecía que Nano no estaba nada contento con Aston Martin. Comenzando el Gran Premio de Japón del domingo desde el décimo lugar en la parrilla Alonso hizo una salida increíble con los neumáticos blandos para terminar en sexto lugar. Pero en una carrera con altas temperaturas y degradación Aston Martin lo puso en boxes en la undécima vuelta de 53 de dicho Gran Premio lo que redujo el tráfico. Alonso o eso parecía estaba molesto. Me has arrojado los leones al detenerte tan temprano dijo por la radio. El español sin embargo dice que no estaba nada enojado con su equipo y no es la primera vez que culpó a la FOM por ponerlo en una mala situación. No estoy enojado. Creo que es el mismo tema clásico de siempre. La FOM emite mensajes fuera de contexto. No estoy seguro exactamente de lo que dicen otros pilotos cuando están detrás del coche. Si es que van más lentos o están en la recta. Se alejan incluso cuando abres TRS. Y tal vez estoy bien y estoy feliz de quedarme aquí y de quedarme atrás. Pero prefiero estar motivado adelantarlos en pista y como dije iba más lento incluso con el TRS abierto. Así que pedí una estrategia diferente. Paramos y les ganamos. Así es como lo hacemos. Ganamos todos en la pista incluso si la radio es lo más destacado. Creo que hoy fuimos rápidos. Más rápidos de lo que pensábamos en términos de ritmo. Estaba detrás de los Zalari. Detrás de Lewis Clinton. Sin demasiada presión. Creo que en la vuelta 12 paramos y creo que fue el momento para cubrir a Yuki Sonoda. Lo cual fue una pequeña sorpresa. Después de esa parada obviamente la carrera fue muy larga a partir de eso. Y tal vez eso fue un error. Pero es fácil decirlo ahora en retrospectiva. Creo que podría decirse que el resultado final sería un octavo puesto. Después de los mejores equipos. Así que no cambio mucho en nuestra carrera. Me molestó porque la primera parada creo que fue demasiado pronto. No lo discutí pero sabíamos que nos detuvimos demasiado pronto. Y esto no es un problema. A veces nos beneficia. Dice Fernando Alonso. Mike Crack ha valorado el momento de su piloto en Suzuka así como las últimas pruebas de la temporada 2023. Aston Martin no puede levantar cabeza en el Mundial de la Fórmula 1 a pesar de los esfuerzos de Fernando Alonso para evitarlo. La escudería británica que durante la primera mitad de la temporada tan solo estuvo a la sombra del horrible ahora ya está por detrás de los McLaren y de los Ferrari en el campeonato de constructores e incluso McLaren se ha colado en la pelea por el subcampeonato una vez confirmado el título de equipos del equipo de las bebidas energéticas a falta de 6 carreras más las 3 sprint race para dar por terminado un 2023 muy irregular entre estos rivales. Y solo digo un dato. McLaren ha recortado 55 puntos a Aston Martin en 3 carreras. Mike Crack ha hecho balance en declaraciones a los medios internacionales. No estábamos delante este fin de semana lo vimos ya desde el viernes muy claro. Hicimos el máximo para limitar la desventaja e intentar sumar. Pero cuando no eres tan competitivo como te gustaría tienes que maximizar. ¿Por qué el paso atrás? Desarrollo desarrollo y algunos rivales que han progresado más que otros y de otros menos. Es simple no hemos hecho suficiente. Preguntado Mike Crack por la recta del final de año asegura que tenemos que mirar las próximas carreras. Tener una buena fiabilidad que no hemos tenido en Japón y no cometer errores. Nos centraremos en nuestro fin de semana no en lo que otros están haciendo. Hay sprints hay lluvia y lo que queda es muy largo. Aston Martin en la figura de Fernando Alonso lleva alejado de los podios ya tres grandes premios. Aunque no pierden la esperanza dependerá de cómo vayan las cosas las próximas carreras y de cómo funcionen algunas evoluciones. En Japón no. En carrera el coche era algo mejor de los que esperábamos en cuanto a prestaciones y degradación. Y por último uno de los pesos pesados de Aston Martin ha valorado el bajón en el mundial de la Fórmula 1 que es más evidente. Es importante la tendencia si empiezas delante y luego otros te adelantan es más difícil para la moral y viceversa. Para nosotros es muy importante cambiar la tendencia nos comprometemos a lo que aprendemos con este coche y lo podemos transferir ya al próximo año. Y es lo que ha dicho Mike Crack. Fernando Alonso y Lance Stroll tendrán cambios en sus coches en el Gran Premio de Qatar. Eso es lo que adelanta Mike Crack jefe del equipo Aston Martin. El dirigente admitió que las cosas no pueden seguir así en el equipo. Los resultados no son como el inicio de la temporada y es hora de dar un volantazo. En Japón Alonso reclamó que no había manera de seguir a Esteban Ocon aunque abriera el DRS y estaba muy frustrado por eso. Ahora es el momento es la hora de reorientarnos de cara a la próxima carrera en Qatar. Sin embargo valoró el gran trabajo de Alonso quien acabó octavo en la carrera y ese resultado es útil para la escudería británica. Siendo realistas con el rendimiento que tuvimos ese fin de semana logramos el máximo resultado posible con Fernando Alonso y no había mucho más que pudiéramos haber hecho allí. Nos trajo algunos puntos útiles y también tuvo palabras para Lance Stroll quien abandonó después de que se detectaran unos problemas en su coche. Lance también corrió bien. Él hizo una buena salida pasó por algunos autos y estaba de camino para terminar entre los 10 primeros cuando notamos un problema en su alerón trasero. Decidimos hacer una parada de precaución y tuvimos que retirar su auto. Se merecía más hoy comenta Mike Crack y el misterio se resolvió. El director del equipo Mike Crack ha explicado que el abandono del canadiense se debió a un problema en el alerón trasero que causó cierta aprensión en boxes. Tuvimos un problema con el alerón trasero que nos preocupaba y lo llevamos a comprobar y decidimos que era mucho más seguro parar el auto. Y fue un problema que también afectó a Fernando Alonso aunque no directamente y de hecho en el momento en el que Stroll se había obligado a aparcar el coche en boxes los mecánicos realizaron un análisis preliminar y encontraron fracturas en los elementos de fibra de carbono que componen el alerón trasero. Un problema que según Mike Crack nunca se había producido antes de la prueba de Suzuka y que generó cierta preocupación dentro del garaje. Así son las cosas. Pocas vueltas después el equipo se abrió por radio para informar a Alonso de dicha rotura que se había producido previamente en el auto de Stroll sugiriéndole evitar pasar por encima de los bordillos en la medida de lo posible y el objetivo era evitar vibraciones que pudieran tensar aún más los componentes y es lo que ha dicho Mike Crack. ¡Gracias! ¡Gracias!